Todos en esta oportunidad vamos a aprender a hacer la impresión en el Model Space, ¿ya? Que es algo que muchas personas cuando nosotros terminamos las carreras afines a ingeniería civil, pues en todo caso, si es que lo sabemos hacer, pues no lo sabemos hacer de una manera correcta, ¿ya? Entonces, van a aprenderlo de manera muy sencilla y muy práctica para que sepan que esto no es tan difícil como creemos, ¿ya? Pero la idea es hacerlo bien, porque si ustedes no lo hacen bien, por ejemplo, cuando está en obra, pues va a haber algunos detalles, ¿ya? Bien, lo primero que tenemos que aprender de una manera muy correcta es las escalas, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros queremos hacer una impresión a escala 1 en 100, pues nosotros vamos a dejar el tamaño del papel tal cual nos dan. Ahora, miren, tienen que, tendrían que tener en cuenta algo, ¿ya? ¿Cómo saben que ustedes están en el Model Space? Porque es el lugar en donde ustedes dibujan, pero además aquí dice Model, pero cuando yo, por ejemplo, vengo a estos elementos, aquí me dice Paper. Entonces, Model Space y estos de acá son Paper Space, ¿ya? Entonces, en esta primera, en esa primera T nos vamos a dedicar exclusivamente a ver todo, absolutamente todo, todo que tiene que ver con el Model Space. Bien, miren, comencemos con las escalas, que era lo que habíamos estado viendo. Si, por ejemplo, nosotros nos dicen escala 1 en 50, significa que al elemento que yo tengo, pues tenga que reducirlo, por ejemplo, al 50%, tal cual está acá, ¿ya? Si, por ejemplo, a mí me dijeran escala 1 en 25, significa que esta división ya no va a ser 50 sobre 100, sino para la escala 1 en 25, sería 25 sobre 100, que sería 0.25. Lo mismo para las escalas que están por encima de ellos. Si me dicen escala 1 en 125, sería 125 sobre 100, que sería 1.25. Y así, para cualquiera, para cualquiera de las escalas que a mí me pidan dibujar, ¿ya? O para cualquiera de esas escalas a las cuales alguien quiera que yo saque un dibujo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, comenzamos con un primer ejemplo, ¿ya? Supongamos que yo tengo un papel, ¿ya? De 25 por 25, ¿ya? Entonces, si me dijeran, por ejemplo, que el tamaño es este, o la escala va a ser 1 en 100, pues me quedaría con el de ahí, ¿verdad? Entonces, no habría ningún problema con eso. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí no me dicen ello, me dicen, mira, ¿sabes qué? Pues, yo lo que quiero es, por ejemplo, este, esta escala, por ejemplo, de acá. Si esto fuera nuestro, por ejemplo, nuestra, nuestra base, ¿ya? Podemos tomarlo como base de este 20. Bueno, este es 25, ¿ya? Lo hemos multiplicado por 25%, 20 por 1.25 me da 25, y este 20 por 1.25 también me daría 25. Entonces, esto estaría en escala 1 en 125. Él llega. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera escala 1 en 75? Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar mi calculadora, y digo 75 entre 100. Ah, ya, 0.75. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este elemento de acá, lo primero es copiarlo, y lo que voy a hacer es escalarlo con este elemento. ¿A cuánto? 0.75. Y cuando yo lo escalo a 0.75 debería dar mi 15.15. Y eso es lo que aquí está. 15, ya está para ese lado, o 15 para el otro, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos acá. 15 y 15, ¿ya? Entonces, eso es lo que, lo que tenemos que aprenderlo muy bien. Bien, vamos con otro ejemplo, escala 1 en 50. Primero le ponemos aquí el nombre, ¿ya? Escala 1 en 75. Y ahora sí vamos con la escala 1 en 50. Siempre, no se olviden, siempre, 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 yo cuando voy a hacer este, este tipo de, bueno, este tipo de, vamos a llamar así, este tipo de recursos, ¿ya? Yo tengo que hacerlo siempre en función al tamaño normal de mi, bueno, de mi hoja, que en este caso no he puesto 20 por 20. Y consideren que, si es que yo trabajo en metros, por ejemplo, aquí estoy en metros, 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 ya, eso también debería estar en metros, ¿ya? Eso para el tener en cuenta. Entonces, bien, como quisiera una escala 1 en 50, sería 50 sobre 100, que es 0.5, ¿ya? Viene a la escaladora, 50 entre 100, 0.5, ¿ya? Y eso es en función a mi elemento base, que es escala 1 en 100, es decir, el tamaño normal, ¿ya? Ahora, nuevamente seleccionamos, selecciono, pongo escala, y la escala es a 0.5, entre. Entonces, este elemento de acá, como es la mitad, tendría 10 metros por lado, ¿sí? Eso es. Entonces, vamos a comprobarlo, ¿no? Sí, es que efectivamente tiene 10 metros de lado, ¿sí? Por ahí tiene 10. Y vamos a ver si por acá tiene 10. Efectivamente, tiene 10 y tiene 10, ¿ya? Con eso, nosotros ya podríamos entrar enteramente a la parte que es el escalar en nuestros tamaños de hojas habituales que nosotros tenemos. Bien, miren. Claro está que aquí, por ejemplo, nosotros no estamos dejando el marco, ¿ya? Porque sí se deja un marco de seguridad, por decirlo así, para obviamente que quede bonito, ¿ya? Tampoco estamos viendo la parte del membrete, que es enteramente ya diseño de cómo ustedes quieren que quede. Pero sí creo que lo más importante acá es que independientemente de que hagan un membrete bonito, más o menos, o quizá no tan bonito, ¿ya? Pues lo que sí importa realmente y lo que les van a revisar a ustedes son las escalas. Entonces, tengo escala 1 en 125, 1 en 100, 1 en 75, 1 en 50. Y si quieren escala, por ejemplo, 1 en 25, pues 25 sobre 100, ¿ya? Si quieren escala 1 en 250, 200 en 250 sobre 100, que sería 2.5. Entonces, siempre la base es el de acá, ¿ya? Otra cosa que hay que tener en cuenta. Este de acá que yo lo acabo de activar, se activa con el control 1. Es el, este, aquí es el tablero de propiedades, ¿ya? Entonces, este de acá vamos a cambiar a otro color para que ustedes sepan que todo parte de acá. De acá se escala este, de acá se escala este, de acá se escala esto. Con eso, creo que respecto a las escalas de mi hoja, no vamos a tener ningún problema. Esa es la primera parte y es creo que lo más importante para nosotros poder saber escalar un dibujo de manera correcta en el Model Space. Ahora vamos con lo siguiente. Ahora veamos cómo funciona esa parte de las escalas, ¿ya? Supongamos que yo voy a tener este elemento, ¿ya? Un elemento de radio, este elemento de acá, ¿ya? Supongamos que ese es el que yo quiero, el que yo quiero de alguna manera ver en qué, en qué tamaño de escala en función a esta hoja que hemos puesto, ¿ya? Nos daría, entonces, si le damos copy, ¿ya? Enter, y vamos a desactivar el modo orto para que lógicamente podamos colocarla. A ver, aquí, en este, en este papel escalado 20 por 20 a 1 en 50, no podríamos usarlo. En este papel escalado 20 por 20 a 1 en 75, no se podría tampoco. En este papel escalado, escala 1 en 100, a menos real, no se podría. Pero ustedes se dan cuenta que en la escala 1, que en 125, sí podría haber, ¿ya? Esa es la manera en cómo realmente se tiene que hacer el escalado, ¿ya? El escalado, ojo, no es que yo, por ejemplo, yo lo veo que, como yo quiero escala 1 en 50 y ese es muy grande, yo voy a hacer esto. No, eso nunca se hace, ¿ya? El dibujo se mantiene constante. ¿Qué es lo que cambia? Los tamaños de mi hoja, los tamaños de mi papel, ¿ya? Eso, bien. Bien, con eso ya teniéndolo muy clarito, pues ahora sí vamos a algo que sea real, ¿ya? Aquí, para empezar, vamos a ver los tamaños de papel. Un tamaño de papel A4 es 21 por 29.7. Un A3, que es 29.7 por 42. Un A2, que es de 59.4 por 42. Y, finalmente, tenemos el A1, que es de 59.4 por 84, ¿ya? Eso. No se olviden que un A3 es el doble de un A2. Un A2 es el doble de un A3. Y, finalmente, tenemos un A1, que es el doble de un A2, ¿ya? Eso es para tenerlo en cuenta. Bien, miren. Entonces, comenzamos, ¿ya? Lo primero es que hay que ver, ¿ya? Que, por ejemplo, cómo nosotros vamos a colocar, cómo nosotros lo vamos a tener, a tener el papel, ¿ya? Entonces, miren. Esto es muy sencillo, ¿ya? Muy sencillo para ver y muy sencillo para practicar. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona así. Ya acá, teniendo mi hoja de 29, de 21 por 29.7, ¿ya? Ese es el plano que nosotros queremos, ¿ya? Usarlo como prueba. Y, pues, vamos a ver, este... Lo primero es ver cómo quedaría mejor. Si es que quedaría mejor en horizontal o en vertical, ¿ya? Entonces, alguna vez un alumno me dijo, miren, ¿sabes qué, ingeniero? Este, ¿cuál es la distancia que yo debo de dejar? En un marco A4 normalmente se deja 10, bueno, 1, ¿ya? Como un metro, ¿ya? Por ejemplo, este, esto es acá. Tengan muchísimo cuidado, ¿ya? Que no es lo mismo. O sea, cuando yo estoy acá en el Model Space, por ejemplo, si yo coloco 1, cuando nosotros vayamos a hacer lo mismo, pero en el Paper Space, ya no va a ser 1, va a ser 10. Porque ahí está multiplicado por 10. Está... Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. No vayan a pensar que exactamente lo mismo que hacemos acá para dejar el marco se deja en el Paper Space. No, ¿ya? Por eso hay que tener en cuenta eso. Si es que yo quiero hacer este, hacer acá en el Model Space toda la parte de mi impresión, perfecto, está muy bien. Nadie, nadie tiene por qué criticar ello, pero tenemos que hacerlo bien, ¿ya? Entonces, acá, lo que yo dejé acá, por ejemplo, de marco, va a estar en el otro lado multiplicado por 10. Eso es para que desde ya lo tengan en cuenta. Bien, miren. Normalmente, ya normalmente nosotros solemos trabajarlo el papel en modo horizontal, pero hay veces también cuando nosotros vemos que el plano, de alguna manera, el ancho, el largo, es un poco más grande que el otro lado. Pues, entonces, lo que nosotros hacemos normalmente es rotar, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Rotarla. Al final, la escala no se cambia cuando nosotros importamos. Nosotros seguimos teniendo la misma escala. Tenemos esa escala, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta escala 1 en 100? Este elemento, vamos a copiarlo para ver cuán pequeño, cuán grande está en función a este. Y nosotros nos podemos dar cuenta que en escala 1 en 100, pues, el dibujo es muy pequeño, ¿ya? En comparación a... Entonces, vamos a hacer dos escalados, ¿ya? O tres. Entonces, estamos acá. Siempre dijimos que la manera prima es que obviamente quede en nuestro dibujo de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a intentar ver, ¿ya? Ahora sí, como queremos, vamos a... Esa es escala 1 en 100. Vamos a escala 1 en 75 y 1 en 50, ¿ya? Las escalas también son estandarizadas, ojo. No vayan a pensar que, por ejemplo, que ustedes podrían colocar escala 1 en 42, escala 1 en, no sé, en 38. No, eso no funciona así. Las escalas, las que están estandarizadas es 1 en 500, 1 en 250, 1 en 200, 1 en 150, 1 en 125, 1 en 100, 1 en 75, 1 en 50, 1 en 25, 1 en 20, ¿ya? O sea, normalmente son múltiplos de 5, pero casi, casi siempre en múltiplos de 25, ¿ya? Entonces, tienen que tener, tienen que tener mucho, mucho cuidado con eso. Entonces, este es 1 en 25, ya estamos. Vamos a ver. Entonces, como es escala 1 en 75, pues sería 75 sobre 100, ¿sí? Entonces, a este de acá, lo que hacemos es, con el de acá, con el escale, seleccionamos la esquina inferior y 0.75, enter, ¿ya? Ahora, vamos a escala 1 en 50. Seleccionamos esto, escala, como escala 1 en 50, es 50 sobre 100, es decir, 0.5, 0.5, enter. Y a estos, entonces, lo vamos a copiar. Vamos a ver si es que, si es que realmente da. Y acá, nosotros nos podemos dar cuenta que ya no da, por ejemplo, escala 1 en 50, es mucho menos va a ser en escala 1 en 25, ¿ya? Bien, entonces, aquí viene una de las, una de las decisiones más importantes que hay que tener. Y esto ya viene ya a modo de que cuando ustedes vayan a tener que trabajar, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque a mí muchas veces me ha llegado planos que cuando uno los abre y los intenta ver, pues simple y llanamente no se ven. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, como supuestamente nosotros ya encontramos ya 1 en 75, en 1 en 50 ya no da, en A4, ¿ya? O sea, colocamos Control-P, colocamos Previous y acá nosotros dejamos en A4. Para empezar, ese es un papel A4, ¿ya? Entonces, dejamos un A4, ¿ya? Ahora sí, tenemos un papel A4, colocamos Windows, seleccionamos y vemos qué escala hemos puesto. Para nosotros es escala 1 en 75, ¿verdad? Entonces, 1000 y aquí colocamos Custom, 1000 en 75. Ahora, ¿qué es lo que quiero que, qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Acá, bueno, siempre se deja en milímetros, bueno, acá unidad no puede cambiar, pero supongamos que yo lo coloque un número que no es, ¿ya? Por ejemplo, 80, por ponerlo, ¿ya? Si es que nosotros vamos a hacer el Previous, pues se dan cuenta que me sale un doble marco. En realidad, el único marco que debería salirme es el interior, ¿ya? ¿Y por qué es eso? Porque la escala es 1 en 75. Entonces, vamos a ver. Previous, Continuar. Y si es que ustedes se dan cuenta, queda de la manera en que nosotros queríamos. El borde, ¿ya? El borde, que es el que nosotros teníamos inicialmente, es obviamente que está acá, en el perímetro de esta hoja. Y este de acá vendría a ser, vamos a llamar así, el marco de mi dibujo, ¿ya? Ahora, hay algunos detalles que deben de tener en cuenta. Si bien es cierto, aquí ustedes ya lo ven, ¿ya? Y se ve bonito, pues hay que tener en cuenta algunos detalles. El primero. Una vez que nosotros ya nos dimos cuenta que está bien, ¿ya? Hay que verificar también acá que diga dbwg su pdf, que es el formato en el cual nosotros tenemos muchísimos más tipos de papeles, ¿ya? Para poder plotear o para poder imprimir. Y hay que tener en cuenta, como les decía acá, que diga milímetros y esto de acá, y aquí Windows. Con esa selección, y aquí también tiene que decir Windows, ¿ya? Ahora, al momento colocar OK, pues supuestamente ya está, ya vamos a descargas, vamos a colocarlo, ¿eh? ¿Dónde está? Descargas, descargas, descargas. Aquí está. Y guardar. Ya, entonces, sí. Entonces, con eso nosotros ya tendríamos. Ahora viene el gran detalle, ¿ya? Que, por ejemplo, la mayoría de nosotros cuando vamos a, cuando empezamos, nosotros vemos y decimos, oye, sí se ve, ¿ya? Sí se ve, se ve bonito. Está bien, ¿ya? Y en realidad no es así. Lo que tenemos que hacer nosotros acá es colocar f-100 y ver si es que a escala de tamaño real, porque ese es tamaño real del papel, ya nosotros podemos ver. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿ya? ¿Ese tamaño es el correcto? Pues, aquí empieza el criterio de ustedes. Ustedes se van a acercar. Consideren que no, si ustedes tienen una muy buena vista, no todos tienen una muy buena vista. Entonces, la idea es que al momento en que nosotros entreguemos esos planos, casi cualquier persona pueda leer no solo las letras, sino también el acotado, las cotas que tenemos. Entonces, para mi criterio, ¿ya? Y esto ya cuando se queda a criterio, mi criterio está muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a migrar a un tamaño de papel más grande. Bien. Entonces, pasamos al siguiente. El siguiente papel sería este tamaño de acá, que sería un A3. A3. Entonces, lo copiamos. Venimos para acá. Y hacemos también su desfase, ¿ya? De 1.25. 1.5. Ya. Mucho. Entonces, hacemos su desfase. 1.25. Ya está. Listo. Con eso, ya tendríamos ya mi papel en A3. ¿Ya? Vertical, ya vemos. Este, nuevamente, ¿ya? Este de acá es la escala 1 a 100. ¿Por qué? Porque yo no lo he modificado. Simple y llanamente, yo, yo tengo el tamaño de mi papel. El completo. ¿Ya? Sin ninguna modificación. Ahora sí, vamos a empezar a hacer las modificaciones. Selecciono copy. Escala. Escala para este. Y finalmente, escala para este. Movemos. Movemos. Y bueno, eso está bien. Vamos a ver. ¿Ya? Escala 1 en 75. Recuerda que es 75 sobre 100. Entonces, es decir, el escalado debe ser a 0.75. Colocamos escala. 0.75. Enter. Luego, la escala 1 en 50 es tener este elemento. Ya. Colocamos escala. 50 sobre 100 es 0.5. Enter. Y no creo que nos vaya a servir uno en 25, pero también escala. 25 sobre 100. ¿Cuánto es? 0.25. Enter. Ya. Entonces, nuevamente vamos, seleccionamos nuestro plano y pues empezamos a copiarlo en los diferentes planos que tenemos. Miren, acá en escala 1 en 100 es muy grande. Escala 1 en 75 sigue estando demasiado grande. Escala 1 en 50 está bien. y escala 1 en 25 pues ya no. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los tres creen que está mejor? Pues parece que la escala 1 en 50. Entonces, nuevamente, control P para poder imprimir. ¿Ya? Empezamos acá a verificar. Previous plot de BWG su PDF. Eso siempre debe de estar. Y ya no tenemos un papel A4, sino que ahora tenemos un papel A3. ¿Sí? Y acá viene el detalle. Las escalas. ¿Ya? No se olviden. Bueno, aquí, Center to plot. ¿Ya? Eso siempre debe de estar ahí porque si no se va a un costado. Tienes que colocar las coordenadas. Y acá, es este 1000. Ya les había dicho, siempre está. Y aquí colocamos la escala. En este caso es 1 en 50 por eso colocamos 50. ¿Ya? Y verificamos. Esto es lo que siempre tenemos que hacer. Y ahí nos damos cuenta de este pequeño detalle. Miren, aquí, cuando nosotros, cuando nosotros, este, estamos, estamos viendo, ya, nuestros papeles, tamaños de, tamaños de, de papeles, ya, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta algo. ¿Ya? Que, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con esos papeles que dicen Bled, ya, tienen un tamaño un poquito distinto a los que dicen Expand. Miren, vamos a colocar el ISO Expand en A3. ¿Ya? Pero lo vamos a colocar el otro, el vertical. Y si es que nosotros, por ejemplo, hacemos el Previous, ustedes pueden darse cuenta que obviamente está desfasado. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Ya? Es por eso que normalmente nosotros usamos el A3, este de acá. Y vamos a ver con Previous, que es lo que nos está pasando. Y ya lo tenemos, nuestro papel. ¿Ya? Ahora, este, va a tener en cuenta también, que nosotros, como nosotros lo vayamos a configurar acá, mil, en cien. Ya les dije, por ejemplo, es un error, ¿Ya? Es un error que, por ejemplo, nosotros coloquemos, no sé, cuarenta y dos. Vamos a poner un número al azar, ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final, cuando ustedes lo vayan a ver, pues simple y llanamente, ya no va a estar los detalles. O, por ejemplo, colocar los cincuenta y cinco, por ponerlo así. Ya, tampoco ya no va a estar a escala. ¿Por qué? Porque ambos, ambos, ambos elementos, de los que yo estaba colocando, pues simple y llanamente, ya no van a, ya no van a estar. ¿Sí? Bien. Ahora, hay otro detalle, que hay que tener, muy en cuenta, que normalmente, cuando nosotros queremos colocar, ya, nuestros planos, nosotros deberíamos de hacerlo desde acá. Miren, venimos, y vemos cuál es el tamaño, así ustedes nunca se olvidan, veintinueve punto siete por cuarenta y dos. Entonces, la otra manera en que pueden hacerlo, es así. Vienen con rectángulo, dicen, veintinueve punto siete, y de altura cuarenta y dos. ¿Sí? Entonces, ese sería un papel a tres. Entonces, el de acá, obviamente, lo hacemos su throat, ya, con uno punto veinticinco, y pues, ya estaría el marco, ya este de acá, lo escalamos a uno cincuenta, ¿Sí? A cero punto cinco, escal cero punto cinco. Entonces, colocamos cero punto cinco, enter, ¿Ya? Y cuando nosotros vamos a verlo, acá, pues, se pueden dar cuenta, de que es el tamaño de papel que nosotros teníamos. Entonces, eso también para que lo tengan, para que lo tengan muy en cuenta, ¿Ya? Entonces, nuevamente, vamos a control B, vamos a previous, de WG, tu PDF, lo dejamos en, a tres. Este de acá no, porque estamos en vertical, ¿Ya? Vertical, mil en cincuenta, Windows, venimos acá, seleccionamos esto, vamos a previous, continue, y, miren la calidad de dibujo que nosotros tenemos. Nunca se olviden, ¿Ya? De que cada vez que nosotros vayamos a hacer, ya este, esta configuración, siempre tenemos que nuevamente seleccionar el Windows. ¿Por qué? Porque siempre se queda por defecto, en el anterior que nosotros hayamos seleccionado. Seleccionamos, y si es que nosotros hemos colocado perfectamente, correctamente, la escala acá, mil en cuanto, pues ya estará. Como les digo, y les vuelvo a repetir, si por ejemplo, si ustedes por error colocan sesenta y cinco, al momento de hacer el previous, no les va a salir de la manera en que tiene que ser, sí o sí tiene que ser la misma escala que está en la oferta, es como un poco de magia, ¿Ya? Pero como les digo, cuando ustedes lo entiendan, repásenlo dos, tres veces, pues se van a dar cuenta que es, es muy fácil, ¿Ya? Tienen que, tienen que entenderlo, eso es entenderlo, eso no es aprenderse cómo se debe de hacer, eso es entenderlo, ¿Ya? Entonces, una vez que está eso, nosotros colocamos OK, y ya vimos que está bien, colocamos OK, y cuando damos Continú, Continú, y aquí mismo lo vamos a, lo vamos a, sobreescribir, ¿Ya? Ahora sí, nuevamente, vamos y lo colocamos cien acá, en esta parte, cien, Enter, y como ustedes se pueden dar cuenta, pues ahora sí se ve mucho más grande, entonces, la pregunta es, ¿Está bien este? Obvio que sí, ya está en una tres, ¿Ya? Tengo mi marco, muy bonito, miren, tengo mi marco muy bonito, obviamente aquí deberían de colocar un membrete, ¿Ya? Que el membrete, bueno, ya es, es algo mucho más sencillo, pero lo que quiero que se lleven ustedes como aprendizaje, es que antes de enviar un plano, o antes de, de pensar que ya está, siempre les sugiero que sus PDFs los revisen, revisen si es que están bien, si es que se ven bien, si es que los elementos internos también se ven, lógicamente si lo haces mucho más grande va a ser mejor, es decir, por ejemplo, un papel a dos, pero no es necesario, con que ustedes hagan en el tamaño correcto, ya el, este, este escalado, pues, créanme que van a tener un muy, muy buen trabajo, ¿Ya? Espero les haya, les haya gustado, en esta parte de, de poder aprender a, hacer, una impresión, ¿Ya? En el, model space, el siguiente video me parece que va a ser, claro, el siguiente video va a ser, hacer exactamente esto, pero ya no en el model space, sino en el paper space, ¿Ya? Espero les sirva, estudien, y nunca se olviden que, para que uno pueda perfeccionar algo, tiene que practicarlo, un muy buen día para ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.